La Vuelta Podcast Oficial Pues como nos pueden ya las ansias de que esto arranque, aunque todavía nos quedan unos cuantos meses por delante, pues hemos llamado a Kiko García, uno de los directores técnicos de la Vuelta, para que nos hable a fondo de las etapas 4, 5 y 6, es decir, esas dos que transcurren por el País Vasco y la de ese final inédito en Picojano, que ojo cuidado con lo que nos va a contar Kiko de este Picojano, que está levantando ya tanta expectación. Así que todos muy atentos, no nos podemos perder nada de lo que nos cuenta Kiko, pero no solo eso, porque también vamos a descubrir uno de esos trabajos un poquito más ocultos que se hacen durante la Vuelta, y no es otro que la asistencia técnica neutra que reciben los corredores, son todas esas motos, esos coches azules que veis de Shimano durante la carrera. Bueno, pues para que nos expliquen qué tareas realizan, cómo las hacen, vamos a hablar con el jefe de todo esto, que es Julio Gallego, y de verdad, creo que esto no tiene desperdicio, y que es muy interesante lo que nos va a contar Julio. Así que es un programa para ponerse los cascos, para subir el volumen y para escuchar muy atentos. Así que ya lo sabes, como siempre te decimos, esto no cambia, vive la emoción de la Vuelta todo el año en el podcast oficial. Bueno, venga, vamos a arrancar con un poquito de actualidad, porque este pasado lunes 9 de mayo se ha presentado oficialmente la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta 2022, esa etapa que tendrá lugar el final en la localidad sevillana de Tomares. El acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos de Acto del Ayuntamiento de Tomares, y ahí han estado presentes tanto el alcalde de esta localidad, José María Soriano, como el director general de la Vuelta, Javier Guillén. Esta etapa, la decimosexta, ya decimos, va a ser la penúltima oportunidad que van a tener los hombres rápidos que se den cita en la carrera antes de esa llegada masiva a Madrid, y abrirá además la última semana de competición después del segundo descanso, por lo que se presenta también como un día importante dentro de la carrera. Bueno, sí señores, la tercera vez que los vecinos de Tomares van a poder disfrutar de la Vuelta, y esto es porque en el 2013 ya pudieron disfrutar del paso de la carrera, mientras que en el año 2017, lo recordaréis, fue también final de etapa en un gran día que congregó a más de 20.000 personas en la calle, en esta localidad sevillana preciosa. Ahora, cinco años después, en la edición de este 2022, Tomares vuelve a ser protagonista en la Vuelta y deja claro que apuesta a lo grande por el ciclismo, que se ha convertido ya en un clásico de la carrera en esta última década, y además en un año en el que Andalucía, como sabemos, es muy pero que muy protagonista en esta Vuelta a España. Javier Guillén destacó que la Vuelta está muy contenta de volver de nuevo a Tomares, hizo hincapié precisamente en esto último, en que por primera vez en la historia se van a pasar por las ocho provincias andaluzas, algo absolutamente impresionante, y José María Soriano, el alcalde de Tomares, quiso agradecer a la Vuelta la confianza depositada en esta localidad durante los últimos 10 años, y resaltó que no hay ningún otro evento deportivo más importante que la Vuelta, así que celebró a lo grande que sus vecinos puedan volver a disfrutar de este espectáculo de primer nivel, y que Tomares cuente con una impresionante repercusión, tanto nacional como internacional. Pues aquí estamos otra vez, una semana más, con la Vuelta, etapa, etapa, y es que ya sabéis, y sabemos que os gusta, que queremos descubrir a fondo cómo son los recorridos de la Vuelta, de todas las etapas, vamos por orden cronológico además, ya analizamos las tres primeras en el anterior programa con Fernando Escartín, y hoy lo que hacemos, pues lo que nos toca es ir a por las tres siguientes, la cuatro, la cinco y la seis, ya las primeras etapas por territorio español, las dos que se celebran en el País Vasco, que van a ser espectaculares, y la sexta, esa ascensión inédita a Pico Jano, de la que tenemos muchísimas ganas también de ver, seguro que todos vosotros, así que, pues nada, hemos llamado al otro director técnico de la Vuelta, Kiko García, para que nos cuente de primera mano, él lo sabe muy, muy bien cómo van a ser las carreteras, los detalles, las trampas, y todos los detalles que haya en estas tres etapas, así que, nada, vamos a saludarle ya y que nos cuente, Kiko, ¿qué tal? Bienvenido al podcast oficial de la Vuelta otra vez. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es un placer tenerte por aquí otra vez, igual que hicimos el año pasado, ya hemos inaugurado o reinaugurado esta sección hace unos días con Fernando Escartín, pero como decimos, el otro gran culpable de que tengamos este trazado, estas 21 etapas preciosas en la Vuelta, eres tú, así que queremos, por supuesto, hablar contigo también, y queremos hablar porque con Fernando ya lo dejamos en las tres primeras etapas, en las de los Países Bajos, vamos a empezar a hablar contigo ya de lo que va a pasar de Vuelta a Casa, y de Vuelta a Casa es esa cuarta etapa que tenemos entre Vitoria y La Guardia, una etapa de más cortita, Kiko, ¿verdad? Pero que ya cuando nos metemos en el País Vasco, esto empieza a ser ya palabras mayores, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, venimos de las tres primeras etapas, donde apenas vamos a subir algún puente de autopista y poco más, y ya a partir de la cuarta etapa pues entramos en territorio un poco más complejo y más ondulado, y bueno, el País Vasco y Álava en este caso, bueno, quizá Álava es la provincia menos montañosa, pero así todo es territorio muy ondulante, con alguna trampilla que otra, y aparte paisajísticamente es una etapa preciosa, la cuarta, ¿no?, la que nos lleva de Vitoria a La Guardia. Tú has dicho al principio que Fernando y yo somos los grandes culpables del diseño, yo creo que esto, a ver, es una gran familia, y todos, y cada uno de nosotros tenemos contactos en cada uno de los territorios que nos van dando alguna pincelada, algún consejo, y eso no deja de ocurrir en la vuelta tampoco, es verdad que finalmente los que planteamos el diseño no somos Fernando y yo, pero siempre escuchamos mucho a los amigos, sobre todo, y cuando son expertos y ex ciclistas, pues todavía más, ¿no? En el caso de la etapa de La Guardia, pues Joseba Meloqui siempre nos echa una mano con las etapas que transcurren por Álava, y le tenemos muy en cuenta. En el caso de la etapa de Picojano, de la que hablaremos luego, pues Oscar Freire nos dejó, bueno, ahí nos lanzó una trampilla ahí para ver la collada de Brenes antes de Picojano, y bueno, la verdad es que nos gustó muchísimo, te quiero decir con eso que no solo somos dos culpables, sino que hay muchos culpables, ¿no? Afortunadamente, y en eso nos basamos un poquito a la hora de diseñar, ¿no? Y volviendo a la etapa cuarta, te diré que la primera parte es bastante sencilla sobre el papel, pero a partir del puerto de Opacua, que viene a ser un poquito antes de mitad de etapa, pues, bueno, pues ahí empieza el terreno realmente más complejo, ¿no? Ya el puerto, por sí, es un puerto de entidad, muy conocido en Álava y en el País Vasco, y a partir de ahí es todo un sube-baja constante, puede entrar en alguna zona también algo de viento, son carreteras estrechas, con lo cual es un territorio en el que hay que estar muy concentrado. Y más viniendo de las tres etapas anteriores en Holanda, donde, bueno, puede que no haya pasado gran cosa para los grandes favoritos, pues aquí va a ser el primer día donde realmente haya que estar muy, muy, muy atentos, estar pendientes de todos los cortes que se puedan producir, y los últimos kilómetros con el puerto de Herrera y la llegada a la guardia, pues no te permiten ni un solo segundo de descuido ni de descanso, y hay que estar muy, muy atentos. Sí, ese puerto de Herrera, para quien no lo conozca, lo habéis catalogado de tercera categoría, ¿cómo es? Porque está en un punto estratégico de esos que os gustan, porque se corona 15 para meta, luego hay que lanzarse para abajo, pero subiéndolo, ¿cómo es ese puerto de Herrera? Porque a lo mejor puede haber alguien que busque la sorpresa y aprovechar ese trámito final. A ver, el puerto de Herrera, su vertiente más dura es por donde bajamos, ¿vale? Por la parte de la guardia. Sí. Pero, aún así, viniendo por donde venimos, creemos que va a hacer una primera selección, está claro que todos los corredores no van a llegar, ¿no? Para nuestro entender no va a ser una llegada con 150 corredores, pero puede reducirse quizá a la mitad o algo así. Para un sprinter que no sea un sprinter puro, es un puerto que se puede pasar. Un corredor del estilo de Michael Matthews o algo así, para que nos entendamos, lo podría pasar sin demasiados problemas. Pero es verdad que luego la bajada es muy técnica y que los últimos kilómetros hasta meta tampoco son fáciles. No en cuanto a dureza, pero sí en cuanto a colocación, sube-baja, curvas y demás. Con lo cual, digamos que puede que desde que se corona el puerto de Herrera hasta meta, va a ser muy difícil poder recuperar posiciones. Si vemos, además, mirándolo en el perfil, el trámito final, hay una cuestita para arriba. El final está picando para arriba, entonces, por lo que vemos. Sí, sí. La verdad es que cuando se llega a la localidad de Navarridas, kilómetro 148 o algo así, a 4 o 5 de meta, se hace un giro de 180 grados a la izquierda, y a partir de ahí, bueno, hay repechos constantes hasta llegar a la guardia. Es cierto que hay alguna bajadita, pero el último kilómetro, kilómetro y pico, vuelve a picar para arriba. No es duro, o sea, es un repecho que se sube con plato grande, seguro, pero bueno, vuelvo a decir, no es una llegada sencilla ni fácil. Si luego ya vamos al día siguiente, tenemos Irún-Bilbao, tenemos ya una tirada un poquito más larga. El año pasado es verdad que hablábamos, por ejemplo, de esa etapa de Moss como una clásica, pero esto también tiene un perfil bastante de clásica, ¿no? Porque tiene mucho sube y baja, tiene tres subidas que son tres de tercera categoría, dos de segunda. Es decir, no son puertos de una locura, pero sí son puertos que desgastan y que eso siempre propicia que se mueva mucho la carrera. No sé si a lo mejor también, pues eso, viéndolo desde fuera, parece una mini clásica también, ¿no? Sí, podría ser, podría ser. Además, bueno, el kilometraje ya es un poco más importante, son 187 kilómetros. Con una primera parte, de nuevo, bastante más fácil, bueno, pasamos por todos, bueno, por el centro de San Sebastián, además va a ser, de nuevo, una gozada, ¿no? Pasar siempre por San Sebastián es una maravilla. Y después, bordeando toda la costa guipuzcuana, pasando por Zaraoz y un montón de localidades de la costa, y donde el territorio ahí es prácticamente llano, aunque no al 100%. Y a partir de mitad de etapa es cuando ya entramos en territorio, una vez nos metemos hacia el interior, en territorio un poco más complejo, como tú dices, son puertos que no tienen una dureza excesiva, pero que así van a crear un desgaste importante, ¿no? Constante sube-baja, también difícil de controlar para cualquier equipo, bueno, pues el día es propicio un poco para los ataques, para las escapadas, pero con los dos pasos finales por el Alto del Vivero, de nuevo, ahí se complican las cosas, y creemos que va a ser la primera selección importante de cara a los favoritos. No es que vayan a llegar de uno en uno, ni en grupos súper reducidos, pero sí podemos ver un poquito las primeras carencias de algunos de los favoritos, y sobre todo, pues lo que esperamos es la locura del público en Bilbao, porque, bueno, ya hemos, afortunadamente ya hemos llegado en los últimos años unos cuantas veces, pero yo especialmente recuerdo la victoria de Igor Antón, con esos dos pasos también por Vivero, bueno, pues aquello fue una locura de público, de, bueno, pues todo el mundo animando a los corredores, y fue una maravilla, así que esperamos que se puedan repetir esas imágenes, y que sea una de las etapas clave de esta vuelta. Es, pues lo que tú dices, ¿no?, que a lo mejor no van a llegar de uno en uno, pero es quizás el primer día de la vuelta en el que ya uno empieza a tachar días en el calendario, como fechas, pues claves como dices tú, porque es verdad que a lo mejor no es un final en alto, no hay puertos de locura, pero quizás sí que es el primer día de esta vuelta donde vamos a ver algo diferente a lo que ya veníamos viendo antes, yo creo, ¿no? Sí, sí, lo has explicado perfectamente, es decir, este tipo de etapas no es que definan una clasificación general, pero sí ponen las cartas un poco boca arriba, ¿no?, y te das cuenta de dónde está cada uno, de lo que puede ocurrir, quiénes realmente están al 100% concentrados en la general, y además hay un doble juego en este tipo de etapas, ¿no?, es decir, por un lado están los que piensan en la general, que a su vez, si están bien colocados, pueden luchar por la etapa, y luego el perfil de corredores, pues que pueden luchar, tienen capacidad para luchar por este tipo de etapas, que no son sprinters puros, que no son escaladores puros, pero sí tienen esa capacidad de poder intentar luchar por etapas, ¿no? Bueno, pues pondría el ejemplo de Alaphilippe, por ejemplo, ¿no?, es una etapa que le podría ir muy bien. Bueno, pues ahí tenemos el doble juego, ¿no?, de saber exactamente lo que va a pasar con la general y de quiénes, y el juego de saber quiénes van a ser los que de verdad aposten por ganar esta etapa, que seguro que son nombres importantes. Sí, y habéis hecho también, habéis apostado de nuevo por ese doble paso por el vivero, que ya no sé si tacharlo de puerto emblemático, pero desde luego es muy conocido allí, y a la gente le gusta muchísimo, pero sobre todo es esto que estáis apostando últimamente, los últimos años, por hacer dobles pasos por ciertos puertos o por ciertos puntos, que esto, de cara al público, es muy bueno, porque, claro, tú vas a ver la carrera y no te llevas un paso del pelotón, te llevas dos, y eso gusta muchísimo a la gente y yo creo que es un gran acierto que estáis metiendo mucho en estos últimos años. Sí, te llevas dos pasos, te llevas la mochila, la tortilla y la familia para pasar el día prácticamente esperando el doble paso de los corredores. Creemos que efectivamente, oye, hemos estado dos años con la pandemia a nuestro lado, un año horrible con la vuelta sin público, bueno, la verdad es que teníamos que hacer algo para intentar recuperar todo eso y recuperar, sobre todo, que la gente disfrutara de nuevo con la vuelta y sabemos que este tipo de recorrido con dos pasos por el mismo puerto dan mucho juego, sobre todo de cara a eso, a contar con el disfrute del público y también deportivamente, ¿por qué no? Entonces, bueno, es una apuesta que hacemos, a ver, con pinceladas, es verdad, en esta vuelta creo que hay dos etapas donde se da el mismo caso, pero creo que es algo que mientras el recorrido te lo permita se debe poder hacer porque es que el público lo agradece muchísimo, muchísimo. Sí, sí, seguro, a la gente, vamos, es lo que tú dices, al final pasan un día perfecto, familia, comida y demás para ver un par de pasos del pelotón y luego al día siguiente tenemos seguramente el plato fuerte de esta primera semana o el primer plato fuerte de esta vuelta, esa llegada al Pico Jano, se ha hablado mucho, ahora vamos a hablar de Pico Jano, pero bueno, vamos a analizar un poco lo que viene antes de llegar a Pico Jano, son 180 kilómetros, es decir, tenemos otra vez desgaste, tenemos tres puertos, antes se pasa ese puerto de Alisas de segunda categoría, luego llegamos a la Collada de Bremes de primera categoría, es decir, antes de llegar al plato gordo, el plato fuerte, también es un día donde los corredores van a tener que sufrir cierto desgaste, también entre puerto y puerto porque luego también hay mucho Jano, que es un recorrido donde si por lo que sea te quedas solo, se te puede ir directamente la carrera también. El recorrido de esta sexta etapa al transcurrir desde los primeros kilómetros en el País Vasco saliendo hacia Cantabria, ya de por sí es un recorrido bastante complicado, constante sube y baja, pero es verdad que de nuevo hasta llegar a Alisas, que subimos por la parte menos dura también, bueno, pues realmente es un terreno propicio para las escapadas, yo creo que este día se puede marchar una escapada interesante, importante en cuanto al número de corredores y porque luego algún equipo de los de la general va a querer controlar, va a querer controlar de cara al final y bueno, pues ahí queda la duda de si la escapada puede llegar o no. Bueno, es verdad que queda mucho terreno desde Alisas hasta Bremez, pero es terreno difícil, es terreno, bueno, pues con el que los equipos que quieran de verdad controlar tendrán que trabajar en serio y yo creo que la primera sorpresa grande de esta vuelta va a ser ese primer puerto, o sea, ese primer puerto de primera con Bremez, porque es una sorpresa, lo fue para nosotros, como te dije al principio, bueno, siguiendo un poco los consejos de bastantes excorredores de la zona de Cantabria que nos hablaron de esa posibilidad y demás, pues vamos a meter esa trampilla que creo que va a hacer bastante daño, el acceso al puerto es una carretera estrecha, se pasa por una población bastante estrechita antes de empezar el puerto, habrá que estar muy atentos y el puerto es duro, es un puerto de entidad, es un puerto largo y creemos que va a hacer bastante daño. Va a hacer una primera limpieza, la gran incógnita es si a partir del momento de que se corona hasta Picojano, pues los que estén por delante van a seguir a tope para mantener las diferencias o no, porque es verdad que queda un tramito entre puerto y puerto donde si no hay entendimiento delante, pues se puede reagrupar bastante, pero no obstante el desgaste está ahí y de cara a Picojano, el desgaste de estos puertos anteriores va a pasar factura y creo que va a ser la primera etapa confinada en alto, la primera etapa de montaña y donde ahí verdaderamente van a quedar definidos los 10, 12 corredores o 15 quizá que puedan seguir optando a la general de la vuelta. Bueno, hay que dar aviso de esa collada de Brenes que luego ya a nadie le pille por sorpresa porque ya lo está avisando Kiko que aquí puede haber selección y luego llegamos a Picojano, ese final inédito yo creo que seguramente desde que se ha conocido el recorrido ha sido uno de los puntos que más expectación ha levantado de todo el trazado de la vuelta, entre que se juntan varias cosas, ¿no? que es un final inédito, que hay gente que no lo conoce, que hay gente que habla muy pero que muy bien de esa llegada, no sé si os ha llegado también a vosotros un poco ese feedback de que la gente está expectante con esta etapa. Sí, la verdad es que ha pasado algo raro con esta etapa porque al principio parecía que la gente no le daba demasiada importancia, nosotros sí es verdad que además es llegada inédita y aparte es que era un puerto que era prácticamente o estaba prácticamente impracticable y no lo podías, para el cicloturismo era muy complicado, quizá con una bici de gravel podías subir pero bueno, a duras penas. Entonces, realmente no había demasiado feedback del puerto, con lo cual ahora que lo están arreglando y tal, también es verdad que tenemos la duda, es decir, nosotros que subimos en todoterreno la primera vez, porque como digo el camino estaba bastante roto, nos pareció ya duro, pero claro, luego con el asfalto nuevo, con todo bien arregladito, puede que cambie la dureza, pero aún así a mí me parece un señor puerto y además una zona bastante abierta donde si hay día de viento, pues se puede jugar un factor importante de cara a los esfuerzos, no me refiero a que se pueda cortar por el viento, sino si va a cambiar mucho, si da de cara, si da lateralmente, bueno, pues en cuanto a los ataques y demás puede variar mucho. ¿Cómo lo tenemos ahora? ¿Se están haciendo, como dices, esos trabajos de asfaltado y demás? No sé si está ya todo listo o queda todavía, si sabes algo. Todavía quedan algunas cositas, está bastante avanzado, pero todavía le queda algo de trabajo por hacer. Y de este sitio es que hablábamos con Machín en el primer programa, nos decía Machín que lo conoce bastante bien y que de hecho a él era uno de los lugares también que más le llamaba la atención de esta vuelta, porque él sabe lo que es ir allí, él ve un montón de gente y dice es que va muchísima gente, tú vas un fin de semana y hay muchísima gente subiendo, es un lugar que paisajísticamente también es espectacular, que te quedas mirando y es precioso porque ves un paisaje tremendo, los 360 grados. También pues es eso, imagino que muchísima gente esperáis allí, porque si ya de normal o sin que pase la vuelta va mucha gente que nos decía Machín, pues ya cuando vaya la vuelta también imagino que el ambiente allí va a ser tremendo. Sí, sí, la verdad es que, a ver, el puerto tiene dos partes, digamos una que es desde su comienzo, desde el pie de puerto al paso por Bárcena de pie de concha, donde se inicia la subida, bueno, pues es una carretera bastante ancha, no ancha de dos carriles enormes, pero sí no es una carreterita súper estrecha, pero con una dureza constante, con rampas, bueno, entre el 8, el 9 y demás, tienes algún descansito, y luego cuando llegas a la zona de la presa, donde hay una presa, ahí en los últimos 4 o 5 kilómetros son los que realmente se tienen que arreglar, y ahí digamos que empieza la parte un poquito en principio más dura de la que va a ser el puerto. Entonces por eso la gente, pues sí es verdad que es una zona muy transcurrida hasta la presa, porque lo demás en bici por lo menos no se podía apenas subir, en bici de montaña quizá, pero es una zona donde la gente va a disfrutar del paisaje, sobre todo cuando esté bueno, los fines de semana y demás, con lo cual creemos que puede convertirse en un lugar de culto del peregrinaje cicloturista a partir de que lleguemos allí este año con la vuelta. Qué bueno, perfecto. Pues Kiko, creo que con esto tenemos un análisis más que perfecto de estas etapas que nos hemos metido a desgranar, la 4, la 5 y la 6. Te agradecemos como siempre un montón que estés aquí con nosotros, y te volveremos a llamar un poquito más adelante, si te parece, para analizar las etapas siguientes, donde sabemos que tú también tienes bastante peso, sobre todo por la afinidad con Asturias y demás, así que como te decimos, un placer tenerte por aquí y millones de gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Toda la actualidad de la vuelta en la web www.lavuelta.es Bueno, y aquí ya lo sabéis bien desde la temporada anterior, los que seguís el podcast oficial de la vuelta somos muy de explicaros al gran público, sobre todo a ese público que quizás no está en concreto o tan cerrado del ciclismo, sino que es un poquito más general, somos mucho de daros a conocer pues cómo son algunos de esos trabajos oscuros, por decirlo así, que se realizan en la vuelta esos que se hacen un poquito más en la sombra o los que se ven menos en la tela, así que si recordáis en la temporada pasada hablábamos con la gente, por ejemplo, de logística y hoy hemos pensado que es un buen momento para daros a conocer el trabajo que realiza la gente de la asistencia técnica neutra, de la que se encarga Shimano en la vuelta que son esa gente que veis siempre en las motos, en los coches azules, que llevan ruedas llevan bicicletas de repuesto para atender a los corredores, pero no solo eso, llevan agua llevan ropa, llevan complementos, bueno, llevan un poco de todo y esto nos lo va a explicar yo creo perfectamente Julio Gallego, que es el responsable de asistencia técnica neutra de Shimano en la vuelta y que se pasa por el podcast oficial de la vuelta Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, tenemos muchas ganas de hablar contigo la verdad porque es uno de esos trabajos o uno de esos roles, yo creo que no secretos obviamente porque a la vista de todo el mundo está pero que no se ven tanto por televisión, entonces de primeras Julio casi te voy a preguntar que me definas qué es lo que hace un responsable de asistencia técnica neutra de Shimano como eres tú Bueno, la idea es clara, la idea es ayudar a los corredores en cualquier carrera donde su coche de equipo no pueda llegar, entonces pues bueno, pueden ser las situaciones que yo que sé que haya escapadas en etapas de montaña que el coche no pueda llegar siempre la idea es ayudar a los corredores en el momento que su coche no esté pueden ser ruedas, agua, incluso hasta ropa, ayudarles en cualquier momento Cuando veamos entonces la vuelta este verano por la tele, veamos uno de esos coches azules que pone Shimano ahí vamos a poder decir, mira, igual en ese va Julio, ¿no? Pues sí, normalmente sí, normalmente aunque sea el responsable de toda la logística normalmente suelo ir en carrera, entonces en uno de los coches habitualmente suelo estar y en Vuelta a España más que para nosotros, quieras que no es, es el evento más importante del año el de más responsabilidad Porque la gente, es verdad que quizás viéndolo por la televisión, pues obviamente no sois de los que más lucís porque sois de esos que hacéis un trabajo importantísimo pero que no se reconoce tanto quizás de cara al público en general, pero hacéis un trabajo súper importante de apoyo a todos los corredores a todos los equipos, la gente a lo mejor podría decir, bueno, para eso llevan los equipos dos coches en carrera pero claro, es que hay circunstancias o momentos de carrera donde un coche de equipo no puede estar entonces ahí aparecéis vosotros Sí, claro, es que hay muchas circunstancias de carrera donde el coche de equipo o los directores que puedan ayudar o mecánicos que puedan ayudar a los corredores no pueden llegar por ejemplo, se hace una escapada hasta que esa escapada no tiene un tiempo suficiente, como un minuto o algo así el coche de equipo no puede pasar o por circunstancias de la carretera que es estrecha o algo así el coche no puede adelantar el pelotón entonces en esas circunstancias, por ejemplo, a partir de que una escapada tenga 30 segundos hasta que el coche de equipo pueda llegar cuando haya una diferencia de un minuto o más siempre está nuestro coche para cubrir cualquier circunstancia que pueda pasar en ese momento es un pinchazo o incluso agua, lo que necesiten luego también circunstancias de carrera hasta que ya estamos todos muy acostumbrados a ver en televisión en la montaña, por ejemplo, se empieza a romper el pelotón el pelotón se estira, se hacen grupitos pequeños y claro, ahí no pueden estar los coches de equipo siempre o los famosos abanicos, que siempre son así muy espectaculares en televisión detrás de cada grupo, tú no podrías poner detrás de cada grupo 10 o 15 coches de equipo porque no podrían, no caben claro ahí tiene que estar solamente o nuestro coche o muchas veces nuestra moto que muchas veces es más operativa, más flexible claro, claro, es que al final hay que darse cuenta de eso, de que son muchísimos corredores, o sea, son casi 200 corredores en carrera y los coches son limitados, entonces ahí en ese momento en el que alguno se quede un poco aislado o rezagado, pues ahí aparecéis vosotros, por ejemplo en la vuelta ¿cuánta infraestructura lleváis vosotros? ¿cuántos coches? ¿cuántas motos sois? ¿cómo os desplegáis? mira, normalmente en una vuelta grande en una vuelta como pueda ser como pueda ser la vuelta o incluso nuestros compañeros en el giro o en el tour normalmente suele llevar cuatro coches cuatro coches y dos motos en cada coche y en cada moto va un conductor y un mecánico luego además también suele llevar un camión o camión, furgón de apoyo que va de hotel a hotel en el que llevas todo el material material de repuesto incluso los reequipajes de toda la gente que va con el equipo un equipo bastante grande tanto de vehículos, personas como de material sí, sí, al final un día a día vuestro en la vuelta también requiere imagino mucho esfuerzo por lo que estás diciendo que hay que trasladar material de un hotel a otro hay que hacer todos esos cambios de bicicleta, ruedas material, etcétera hay que llevarlos de ciudad en ciudad para vosotros eso también a nivel de logística supone también un trabajo enorme ¿no? sí, claro date cuenta que por ejemplo en cada coche en cada coche nuestro para poder atender a todos los corredores llevamos seis bicicletas seis bicicletas completas que van en si os fijáis muchas veces que van en el con las vacas estas especiales que tenemos en cada coche llevan todas las bicicletas completas y luego un montón de ruedas date cuenta que podemos llevar en cada coche pues a lo mejor seis, siete juegos de ruedas dependiendo del momento y todo ese material si lo multiplicas por cuatro coches más luego las dos motos más luego todo lo que llevas en cada coche date cuenta que en cada coche aparte de ruedas bicicletas llevas una nevera una nevera bastante grande llena de bidones bebida isotónica agua también pues si alguien nos pide aparte de bidones tienes que llevar herramientas tienes que llevar algo de material pequeño que pueda surgir yo que sé una cadena ahora mismo con todo el tema de todos los cambios y electrónicos pues tienes que llevar también baterías cables tienes que llevar un montón un montón de cosas para poder arreglar cualquier y para poder estar en cualquier situación poderla solventar lleváis una tienda a cuestas básicamente prácticamente prácticamente si hombre no llevas de todo pero si llevas incluso pedales de repuesto pues es así llevas un montón de material sobre todo las ruedas date cuenta que ahora también con todo el tema este de disco no disco claro diferentes velocidades tienes que llevar mucho material diferente esto yo creo que le va a interesar mucho a la gente sobre todo que es más friki o más técnica vamos a decirlo así no que qué bicis lleváis qué ruedas lleváis porque esto ya sabes que hay mucho fanático de todas las marcas los modelos etcétera etcétera sí en cuanto a las bicicletas muchas veces la gente piensa que llevamos unas bicicletas muy normalitas o yo que sé bueno para salir del paso y tal no 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 nuestras bicicletas son completamente iguales que cualquier que cualquier que cualquier equipo date cuenta que nosotros como 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 simano llevamos en calle en nuestras bicicletas el material tope de gama el mismo material que pueda llevar Roglic en su bicicleta a jumbo pueda llevar cualquiera de los corredores de que estén disputando la vuelta a España nuestras bicicletas son completamente iguales las ruedas las ruedas son iguales el cambio el desviador todo todo es completamente completamente igual no hay ninguna no hay ninguna diferencia mucha gente piensa que cuando le das una bicicleta a un corredor que va a notar una diferencia lógicamente la nota porque no es la suya pero en cuanto a calidad de material o peso no hay ninguna diferencia seguramente luego ya es casi más manía del propio corredor que quiere tener su bici antes que tener una que no es la suya aunque le vaya igual aunque sea su talla sí lo que pasa es que normalmente en una carrera grande o ya en el ciclismo profesional cambia muy pocas veces las bicicletas y cuando la cambias es una cosa muy puntual a lo mejor en ese momento no está su equipo le das una bicicleta rápidamente por radio vuelta avisan al equipo y viene rápido entonces tú le das la bicicleta y prácticamente en 5 minutos 10 minutos como máximo el equipo le vuelve a dar su bicicleta o sea que tampoco muchas veces está tanto tiempo con la bicicleta con la bicicleta nuestra de repuesto yo tengo Julio mucha intriga por saber un poco cómo es la disposición que adoptáis vosotros en una etapa porque pasan muchas cosas en una etapa se puede romper por donde menos lo espero o sea esto no tiene un guión escrito ningún día entonces no sé si vosotros os distribuís de una forma estratégica más o menos o tenéis una idea al principio de la etapa pensando en cómo puede ser de decir pues mira llevo aquí un coche entre este grupo y este otro grupo meto una moto pero claro luego pueden pasar mil cosas no sé si vosotros tenéis un pequeño guión establecido al principio o luego cómo improvisáis sobre la marcha hombre normalmente tienes una idea un orden básico que es un coche siempre va detrás del pelotón y luego los demás coches si en Vuelta a España por ejemplo son tres y dos motos siempre van por delante del pelotón porque es mucho más sencillo siempre parar un coche o parar una moto para coger una escapada para coger un grupo que no ir por detrás y lógicamente adelantar adelantar el pelotón entonces nuevamente cuando tú sales cuando empieza la etapa de salida siempre hay un coche por detrás y todos los demás vehículos siempre van por delante según se van haciendo escapadas o grupos hay un coche que va si hace una escapada un coche si esa escapada coge más tiempo entre el pelotón y la escapada vuelves a meter otro coche que la escapada se parte porque hay otra vuelves a meter otro coche normalmente la idea siempre el pelotón o los grupos se vayan partiendo intentar que haya un coche nuestro para poderlos atender luego también depende un poco de las circunstancias de la etapa si es una etapa de montaña pues lógicamente siempre hay más posibilidades de que todos los coches en un momento dado puedan estar atendiendo a un grupo o a un corredor si es una etapa llana lo más habitual es que haya una escapada con esa escapada va un coche nuestro otro coche va detrás del pelotón detrás de los coches de equipo vamos normalmente los últimos a no ser que haya una para que te hagas una idea un coche siempre va detrás del pelotón detrás de todos los coches de equipo cuando empieza una subida te colocas inmediatamente detrás del pelotón junto al presidente o jurado técnico entonces bueno pues vas ahí vas intentando coger grupos en las etapas de montaña en una etapa llana pues es prácticamente nosotros no nos movemos de prácticamente la última posición de toda la de toda la fila de coches y normalmente ahí actúa un poco más los coches que van por delante pero normalmente uno o dos y nada más no mucho los problemas son las etapas de las etapas de montaña y ya sí que hay que intentar que todos los coches puedan atender a corredores pero claro como tú dices es muy difícil tener un guión un guión tienes más o menos un orden de coche pero luego depende de cómo se desarrolle la carrera claro esto es como todo hay igual para vosotros que para los ciclistas hay etapas más fáciles o más relajadas o etapas que son mucho más complicadas y más difíciles eso está claro yo no sé Julio si ahora mismo se te viene a la cabeza o a la mente alguna situación de las más complicadas que hayas vivido en los últimos años o una etapa que digas bueno este día estuvimos totalmente desbordados de trabajo no lo sé si se te viene algo así a la cabeza ahora mismo sí no en vuelta a España por ejemplo en vuelta a España otras de las vueltas que también aquí en España es muy complicada que es la vuelta al País Vasco que son carreteras estrechas y duras pero sobre todo en vueltas siempre te surgen te surgen complicaciones por ejemplo cualquier etapa por ejemplo para nosotros casi una de las etapas más complicadas que hay ahora mismo en vuelta es el Angliru el Angliru es una carretera muy estrecha muy empinada con mucho público y es muy difícil adelantar a los corredores hay mucho público con lo cual en condiciones normales que no tendrías problemas para ir adelantando grupos pues te cuesta más trabajo más trabajo del habitual los corredores van muy despacio haciendo mucho esfuerzo no los puedes adelantar es complicado cualquiera de las etapas estas que todo el mundo tiene en mente en vuelta a España de subidas duras estrechas y tal se complica se complica mucho y luego luego también mucha gente piensa que las etapas de montaña son quizás las más complicadas son las que nosotros lo pasamos peor cuando hay abanicos la situación también es muy muy complicada cuando los abanicos empiezan a hacer grupos y empieza alguien a pinchar y tienes que parar reparar volver otra vez a adelantar a otro grupo otro abanico se complica tanto o a veces más que en una etapa de montaña el año por ejemplo que la vuelta fue el 2020 de la pandemia cuando se cambiaron las fechas que hubo mucho más mucho mal tiempo verdad que había más lluvia había otros factores que normalmente en la vuelta no son habituales porque la vuelta pues eso suele tener mucho mejor tiempo en septiembre pero ¿aquel año vosotros notasteis un incremento de trabajo? No, 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 no no, no notamos no te quedas que notamos más hoy en día la verdad que casi todos los equipos llevan un material hoy muy bueno por ejemplo yo creo y a lo mejor me equivoco pero cada vez se pincha menos por ejemplo y incluso aunque en esa vuelta quizás hiciese peor tiempo y tal no se notó no se notó más lo que sí lo que sí que una cosa curiosa lo del año ese de la pandemia al no haber público por ejemplo la etapa del Angliru que te he dicho que es una de las etapas más complicadas que hay aquel año fue algo que yo creo que recordamos todos porque nunca habíamos subido el Angliru sin gente pero no es que decir bueno había gente no había nadie no había nadie era completamente vacío y la sensación de subir el Angliru completamente vacío sin público yo creo que es la vez en muchísimos años que he conseguido ver cómo realmente cómo realmente es el puerto porque subías sin tensión sin gente veías las rampas oías incluso a los corredores respirar cómo hacían el ruido de las ruedas cómo cambiaban fue algo realmente muy diferente algo que no te esperabas que pudiese ser así dicen los corredores claro que era raro para ellos pues para vosotros también es una situación en el Angliru siempre que vas con una tensión de si no puedo pasar que alguien se pare yo creo que incluso hubo dos o tres paraditas de estas que a alguien se le salió la cadena y tranquilamente parábamos le empujábamos le reparábamos o sea todo todo muy muy tranquilo muy diferente a la tensión al estrés de las etapas normales que cuando subes el Angliru sí sí claro porque al final fíjate hablas tú de estrés vuestro trabajo es muy estresante no es ir en el coche y bueno esperar a ver si uno se para tiene un pequeño problema es que tenéis que estar pendientes de muchas cosas y luego además por ejemplo los mecánicos hacerlo todo muy rápido claro porque si alguien va disputándose algo en carrera quiere perder obviamente el menor tiempo posible entonces vuestro trabajo tanto el del que va conduciendo como del mecánico en sí es muy estresante ¿no? sí sí la verdad es que la verdad es que sí mucha gente puede pensar que allí va muy tranquilo que va a ser un sitio privilegiado que va viendo allí la carrera pero es muy date cuenta que un coche de equipo y el mecánico de ese equipo está pendiente de 8 o 9 corredores en Vuelta a España nosotros estamos pendientes de 180 o 190 en un momento dado ¿no? y luego claro un corredor un equipo está pendiente de sus corredores que llevan un material concreto llevan unos pedales concretos una rueda nosotros tenemos que estar pendientes de que un equipo lleva un tipo de pedales otro equipo lleva otro tipo de pedales otro lleva unas ruedas otro lleva otras ruedas y luego la responsabilidad que te hace que muchas veces si os fijáis en la televisión que se ve el coche te quedas con el te quedas con los 5 o 6 mejores corredores que están disputando la vuelta y a lo mejor su coche de equipo viene muchas veces a dos minutos de ese grupo y estamos nosotros solos para atender a los 5 o 6 corredores que se están jugando la vuelta si en ese momento alguien pincha o tiene que cambiar la bicicleta la situación tiene que estar muy tranquilo y cambiarlo todo y hacerlo como tú dices todo muy rápido y con mucha seguridad para que no haya ningún problema ¿qué prefieren los mecánicos? ¿cambiar una rueda de disco o de zapata? porque ahora ya sabes que está esta discusión de que si muchas veces se queda un disco atascado no entra bien la rueda bueno hay mucha broma con esto no sé si vosotros también bromeáis un poco con esto sí, sí, sí la verdad es que ahora es complicado la verdad es que es complicado está más que lo digamos nosotros que somos una empresa de material ciclista pero la verdad es que se ha complicado bastante con el tema de los discos no podemos negar que ahora mismo se tarda más tiempo en cambiar una rueda con disco que sin disco por lo que muchas veces los corredores muchas veces nosotros en las escapadas o en algún grupito que el equipo no está o le preguntamos al equipo o al corredor que prefiere si quiere que cambiemos rueda o le damos bicicleta directamente depende del corredor o de los equipos ya hay mucha gente que tiende a dar según las circunstancias de carrera bicicleta que es más rápido para luego arreglar y volverse a la dar o si no hay si no hay mucha tensión en ese momento o no hay mucho problema pues le cambia rueda pero normalmente ahora se tarda bastante en cambiar una rueda por ir terminando Julio hablábamos justo ahora también del estrés que supone estar siempre pendiente de todo no sé si vosotros simplemente tenéis que estar con mil ojos y ver si alguien se ha quedado parado en la cuneta o necesita cualquier cosa o se os aproxima a la moto o al coche o si también podéis recibir algún tipo de aviso por la radio de que ya os pongan sobre alerta de que alguien tiene un problema oye ir previniendo por si acaso no lo sé si también escucháis algo por la radio si si normalmente te cuenta que nosotros en los coches tenemos nosotros en los coches solemos llevar dos emisoras una emisora interna para poder hablar de coche a coche de coche a la moto y luego la radio la emisora lo que se llama el radio vuelta que te informa de todas las de todas las incidencias de carrera muchas veces nosotros como vamos tan cerca del pelotón o del grupo casi no nos hace falta que nadie lo diga porque lo vemos nosotros y bueno también date cuenta que tenemos una cierta ya experiencia y muchas veces ves a un corredor simplemente un movimiento y tal y sabes que ha pinchado o algo le pasa pero de todas formas en esos momentos cuando no estás cerca o estás un poquito más atrás siempre también depende del radio del radio vuelta que te avisa muchas veces te dice coche neutro para tal corredor pinchazo rueda trasera rueda delantera y te avisan y tú ya vas vas preparado para lo que te vas a encontrar es que al final pues eso tenéis que estar pendientes de muchísimas cosas y a veces la vista no da para todo solo que no está de más un aviso por radio pues es complicado además vas con muchos corredores y lo que tú dices además la tensión en una carrera como Vuelta a España con tanta responsabilidad con todos los corredores que quieren ganar estar delante la televisión que todo lo saca pues es complicado sí, sí, sí es muy complicado yo creo que hemos hecho un repaso o hemos ayudado un poco yo creo mejor a entender al público en general cuál es vuestra labor y el por qué estáis ahí y el por qué de que muchas veces no se os vea tanto quizás pero que al final sois una asistencia fundamental para los ciclistas tanto más que los coches y el personal de sus propios equipos así que Julio yo no sé si se nos queda algo así un poco en el tintero que quieras comentar antes de despedirnos ya no, no simplemente eso es eso la idea que tenga que tenga que tenga la gente o sea el público en general cuando ve la televisión de que bueno que el coche muchas veces está ahí muchas veces piensa que el coche está ahí pues simplemente porque es otro otro añadido ahí de la carrera pero que muchas veces hay circunstancias de carrera que a lo mejor a pesar nuestro a pesar también te vuelve te vuelve fundamental y importante porque hay momentos en que es decisivo porque estás ahí en un momento que es un pinchazo o algún cambio de bicicleta que si tú no estás ahí pues seguramente el corredor hubiese tardado en vez de un minuto en resolverlo pues a lo mejor había tardado cuatro o cinco minutos claro pues eso también te da te da muchas veces la sensación de que que ayudas a que la carrera y todo todo el montaje en general pues vaya adelante pues es como una especie de ángeles de la guarda yo creo del pelotón porque ayudáis en esos momentos más complicados y desde luego que eso lo agradece muchísimo los corredores y yo creo que la gente tiene que saberlo así que Julio oye te agradecemos enormemente que te hayas pasado por aquí estos minutos por el podcast oficial de la vuelta para enseñar un poquito a la gente como es vuestro trabajo y yo creo para echar un poquito de luz así que como decimos un placer y cuando quieras aquí ya sabes que las puertas de este podcast están abiertas para ti de par en par igualmente para vosotros y siempre a vuestra disposición para contaros alguna historieta más no hay problema un abrazo Julio gracias adiós bueno pues momento esto yo creo yo creo de ir cerrando ya este tercer programa de la tercera temporada del podcast oficial de la vuelta hemos arrojado yo creo un poquito de luz sobre esas etapas 4, 5 y 6 son las primeras ya que transcurren por suelo español la 4 y la 5 por País Vasco que van a ser absolutamente preciosas y esa sexta con la llegada final a Pico Jano que ya nos ha contado también Kiko alguna cosita conviene no perderse absolutamente nada también de esa subida inédita en la vuelta y también yo creo que hemos arrojado un poquito de luz sobre ese trabajo que hace la gente de la asistencia técnica neutra con lo que nos ha contado Julio Gallego muy interesante me parece y yo creo que también está bien que le peguemos algún toque otro día aquí en el podcast oficial de la vuelta porque Julio tiene cosas muy importantes y muy interesantes que contarnos así que yo creo que si le llamamos otro día nos va a contar todavía cosas que no sepamos seguro de lo que hacen en la carrera así que bueno venga vamos a ir cerrando este programa volvemos ya sabéis la semana que viene con más y tenéis que estar muy atentos durante toda la semana como siempre a lo que vaya poniendo la gente de la vuelta a través de las redes sociales que siempre deja cositas muy interesantes y también abriendo a la participación de la gente queremos también que participe la gente que los oyentes seáis parte de este programa así que bueno volvemos la semana que viene con más aquí en el podcast oficial de la vuelta adiós ¡Gracias!